Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2 y posiblemente un final porque ya se acerca, ya nos falta un solo cristal para enfrentarnos al vector neocortex, hay mínimas posibilidades que nos enfrentemos a él en ese mismo capítulo, por eso digo que es un posible final, con unas pocas posibilidades de ser un final. Y sin más que decir, continuamos. Digo, ¿por qué con pocas posibilidades? Porque considerando que estos niveles últimamente han estado difíciles, posiblemente fuera que no me vaya a enfrentar al doctor neocortex, así como fue en las anteriores cámaras, donde no me enfrenté a ningún jefe en ese mismo capítulo, en donde iba a recortar un último cristal de cada cámara, desde la cámara 3 hasta la cámara 4. Y vamos a ver cómo nos va en Space Out. Vamos a ver de qué se tratará, menos mal que no es una de propulsores, pero no hay que bajar la guardia. Tengo un mal presentimiento, tengo un mal presentimiento, tengo un mal presentimiento, y listo. Y listo, plom plom, y listo, tenemos frutas, gumpa, pom, y listo. Uy, si ese estuvo cerca. Estos, bueno, al menos son un poquito más fáciles que los del... Y listo, uy, casi, casi me pilla, y ya. Está claro que este es uno de los que se saltan. Uy, y casi me quemo con este helado, el cual me da un poco de miedo. Ups. Bueno. ¿Quién me iba a decir que con un solo toquecito ya de esos cangrejos ya me iban a acabar conmigo? Pero bueno, no pasa nada. Y listo, saltamos. Boing, 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 y listo. Y plof. Y... Y listo. Barrido. Esquivado. Más frutas, bumpa. Ups. Y nos queda una sola vida. Hmm. Ese va... Ahí está. Eso... Los últimos niveles son más que todo de espaciales o... Entre espaciales y... Entre espaciales y... Un toque de espacial y tecnología y nocturno. Bueno, uno solo de nocturno. Uy, pero que... Hmm... Bueno, al menos me ha dado una oportunidad más. Y vámonos por aquí. Plof, 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 plof. Y saldamos. Y listo. Y listo. Y esquivamos. Y... Y tenemos... Uy, casi me pilla. Bueno, no, 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 no piense en eso. Y por poco y me pilla la plataforma caliente. Y listo. Y listo. Por poco y me pilla los... Los calientes. Y listo. Otra oportunidad más de vida. Que, por supuesto, no la voy a desperdiciar. Listo. Ups. Eh... Creo que ya se como va la vaina. Creo. Barremos. Uís. Game. Over. Fin del juego. Y listo, nos vamos. Si, hagamos una cosa. Si logro completar el nivel en más de 10 minutos entonces dejaré la batalla contra Neocortes para la próxima. Pero, si caso contrario llegara a a pasar a en 10 minutos o menos entonces significa que que ya lo enfrentaría a Doctor Neocortes en ese mismo capítulo. Uy, casi me pilla. Y listo. Fue un momento de 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 suspenso. De suspense. Y listo. Fue un poquito, un poquitín arriesgado, pero ups. Wow. los pistones los pistones también pueden hacer daño en las esquinas. Mmm, quien hubiera, quien hubiera pensado. Y listo, plof. Y plof. Y listo. Nos llevamos al bichejo este. Ups. Bueno. Un fail. Epic fail. Ups. y plaf. Y tenemos. Vida extra. Una oportunidad más de vida. Volvemos a las, a las oportunidades de vida. Ups. Serios. Si, si toca, si uno toca los, los pistones, uno, también queda aplazado. Wow. Hay algo que no tiene sentido en esto. Barrido. Y. Saltamos. Y. Casi me pilla. Y. 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 Listo. Y. 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 Listo. Entramos. Entramos con un Especially. Uka. Digo, con Aku Aku. Con Aku Aku. y vámonos con calma si vemos que la batalla contra el doctor neocortes la tendré otro día y listo planchazo dejamos vámonos saltando pon y llegamos al checkpoint y sin ninguna caída de lujo toma una jugada bastante arriesgada recibí la nitro junto con este científico loco pero bueno no pasa nada bueno pon casi y listo mientras más alejado esté mejor y listo recuperamos la vida que perdimos y a barrer se ha dicho y tenemos que correr y vámonos al checkpoint wow un poco extraño y pues casi casi me pilla esperamos a que ya recuerda la fruta bomba de la caja y una vida extra lo cual me vendría como anillo al dedo pero que a como entonces como podría pasar bueno entonces me olvido del bonus entonces me olvidaré el bonus por ahora y listo y listo y listo y listo y listo y y y regresaría pero no no quiero pasar malos ratos con ese bonus así que mejor y ni el chiste tanto para evitar este rayo y llegamos y muchos me temo que bueno pueda por esta vez voy a intentar luchar contra el jefe final sé que dije que si no pasó de más de 10 minutos entonces de menos ja 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 just guarded mi plan ha llegado casi a su fin y tengo que agradecértelo a ti Crash Bandly l enjinn qué pasa qué es eso nos están robando nuestra se... Cr-, Crash Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta Va a aprovechar la fuerza para cargar energía el supercórtex vórtex de la estación espacial. Una sola explosión bastará para convertirnos en los esclavos idiotizados de Cortex. ¡Crash! ¡No le entregues los cristales! ¡Engine idiota! ¿Se lo está contando todo? Ah, sí. Ya estamos... de vuelta. Discúlpala, interrupción. ¡Crash! ¡Tráeme cristal! Bueno, sé que dije que iba a dejar por ahí si no completo más de 10 minutos, pero ya luego decidí, mejor hay que intentarlo. Si fracaso, entonces si fracaso en esa batalla lo dejaremos por ahí. Si tengo éxito, también. Así que... Bueno, si me encanta Game Over, lo dejamos por ahí y si no, entonces lo dejamos para otro... Si canta Game Over, lo dejamos para otro día y si no, ya es el final. Ah, tenía que ser... Tenía que ser... Los... De propulsores. Sí. Y listo. Es más... Es una persecución. Y listo. Es una persecución. Y... ¡Plaf! ¡Guau! No parece ser tan difícil. Una vez que pilla el truquillo... Y tu cortes no está atacando. No está atacando. Es más, un escape que una... Es más, un escape que... Que una batalla. Es más, una persecución que una batalla. Que diga. Wow. Nunca pensé que la... Nunca me imaginé una batalla cortes... Contra cortes... De esa manera. Bueno. Mmm... Lo que pasa es que... Y listo. Y listo. Y listo. Ah, ya. Ya veo de qué se trata todo esto. Ya entendí. Y listo. Nos pasamos. ¡Plaf! Y... Con un toquecito más y ya... Eso no parece... Eso no es una batalla. Es una persecución. Y yo me esperaba un poco más de Cortex. La verdad. Y listo. Y listo. Y listo. Y... Bueno. Si lo dejamos escapar perdemos vidas. Y... Vámonos. Y listo. Nos acercamos. Las piedras no son más que obstáculos. Estos. Y estos cosas. Pueden quitarnos vida. Y... Nos vamos acercando un poco más. Y ya... Una vez coja el ritmo. No, ya... A... Pareciera un paseo en el parque. Y... Derrotamos al... NOOOOO... Volveremos a encontrarnos. ¡Crash Bandecot! Y... LO DERROTAMOS! Crash. ¿Qué crees que le ha pasado a Cortex? Y... ¿Qué pasa con el Cortex Vortex? Y con esto y un bizcocho ya terminamos la serie. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día vamos a comenzar una nueva serie y seguimos con las demás. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que suben mis videos, suscríbete, subo videos todos los días de acuerdo a horario en mi canal. No sé que hubiera pasado si lo hubiera dejado para otro día, tal vez hubiera sido un tan cortico el capítulo. Y yo me esperaba más de la batalla contra el León Cortex en este Crash Bandicoot. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garvey7NA, Miguel Ángel Gamer Clásico, ElucioX, Carla Velázquez, Semajo Catastorm, Deja Gameplays, Historias de Terror con Unco Willy y Ana Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Y muchas gracias por seguirme, por seguir la serie. En unos instantes ya subiré el Crash Bandicoot Warp. Tal vez la próxima semana con el nuevo horario junto con el Super Mario Bros. 2. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!